Yo creo que en esa misma semana yo me hubiera muerto, porque yo había comprado menestras secas, había comprado mis carnitas y ya estaba listo para hacer yo mis chuchulucones de esos que me matan, me hubieran matado. Pero me llegó la luz, el conocimiento de que hay un problema en tu organismo. El fuego que encendiste, que a veces puede haber sido encendido desde los 12 años, y uno no se da cuenta, toda la vida, toda la juventud, muchas personas están sufriendo, son de mal carácter, irritables, malhumorados, nerviosos, dados a los vicios, a las drogas y a la cerveza y al alcohol, debido a que el fuego del estómago exige, este llama a otras cosas, ¿para qué? Para apagar ese fuego, este llama de acá adentro, dice apágale, apágale, échale algo por favor, y ahí le echa cerveza, y el otro le echa alcohol, le echa vinos y todo eso. Entonces, enciende más la llama. Enciende más la llama. Entonces, enciende más la llama, son alimentos, bebidas piréticas, bebidas fermentadas.